Las lecciones de Warren Buffett. El multimillonario Warren Buffett es un octogenario que, pese a su enorme fortuna, mantiene un estilo de vida muy sencillo. Vive en la misma casa que tenía antes de convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo y se moviliza en el viejo auto que adquirió cuando recién estaba empezando su carrera como inversionista. A los once años él ya hacía negocios. Vendía periódicos y gomas de mascar. El magnate ha dado una serie de consejos para las personas que quieran mejorar sus finanzas personales. Preste atención. Estos son los cinco mejores consejos del multimillonario Warren Buffett. Primer consejo. No gastes en cualquier cosa. Durante años he vivido con una regla. Si vas a comprar algo, detente por un momento y piensa, ¿qué pasaría si no lo compro? Si la respuesta es nada, no lo compres, porque no lo necesitas. Ese dinero puedes ahorrarlo. Segundo consejo. Ahorra. La gente subestima el poder del ahorro y en otros casos piensan que ahorrar es juntar el dinero que sobra. Estoy convencido de que si no eres capaz de guardar una pequeña parte de lo que ganas, nunca serás capaz de construir una fortuna. La diferencia entre ricos y pobres es que los ricos primero ahorran y después gastan. En cambio, los pobres primero gastan y después, si es que les sobra, ahorran. Tercer consejo. Ten paciencia. Si te propones levantar un gran negocio, debes primero desarrollar una gran paciencia. Los negocios, como las grandes inversiones, requieren paciencia. No importa el talento o los esfuerzos, hay cosas que llevan tiempo. No puedes producir un bebé en un mes dejando embarazadas a nueve mujeres. El tiempo es amigo de los buenos negocios. Cuarto consejo. Prepárate. La gente le tiene miedo al riesgo y en cierta forma tienen razón, pero todo en la vida implica un riesgo. A lo largo de los años he aprendido que en las inversiones el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Si tú te preparas, si investigas y tienes toda la información para tomar decisiones, entonces vas a minimizar el riesgo. No lo puedes desaparecer, pero sí minimizar. Yo aconsejo prepararse y tomar decisiones racionales, porque cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Quinto consejo. Rodéate de la gente correcta. Únicamente cuando la marea baja, descubres quién ha estado nadando desnudo. A mucha gente le encanta aparentar, vivir mostrando esto o aquello. Pasa en los negocios. Contratas a gente que parece brillante, pero terminan queriendo aprovecharse de la confianza que les das. Si haces un negocio, busca hacer equipo con los mejores. Busca que sean inteligentes, enérgicos e íntegros. He aprendido mucho de esta frase que dice, La honestidad es un regalo valioso. No lo esperes de gente barata.